Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información y vamos a revisar entonces el cuadro con los resultados este fin de semana. Cuatro para Guavirá, cero para Nacional Potosí, dos para Real Potosí, cero para Blooming. La victoria de 1 a 0 de Sport Boys de Guarnes sobre Wiltherman. Bolívar venció por 2 a 1 a San José. En la capital del estado, a la U de Sucre, venció por 2 a 0 a Die Strong, 2 a 2. Empatado terminó Oriente Petrolero frente a Petrolero de Yacuiba. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Wiltherman con 17 puntos a la cabeza, segunda para Oriente con 14 más 4 de gol diferencia. Para el Refinero, la tercera para Bolívar con 14 puntos, cero de gol diferencia. Cuarta para Die Strongest con 12 puntos más 5 de gol diferencia. Quinta para Guavirá con 11 puntos más 1 de gol diferencia. Y sexta para Sport Boys de Guarnes con 11 puntos y menos 3 de gol diferencia. Séptima posición para Petrolero de Yacuiba con 10 puntos. Octava para Real Potosí con 9. La novena, Blooming con 8, menos 1 de gol diferencia. La décima para Universitario con 8 puntos, menos 3 de gol diferencia. Un décima para San José con 7 puntos y en la última posición, en la 12, en Nacional Potosí con tan solo 5, con 8 partidos jugados. Solamente deben el cotejo entre Petrolero y Real Potosí.